Súbelo, 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 pocho, súbelo, pocho, cuidado con la boca, pocho, súbelo, amárralo, amárralo, no lo de ahí, no de ahí, no de ahí, no de ahí, dios, amárralo, súbelo, 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 pocho, cuidado, pocho, súbelo, 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 sú 8 cuidado 8 cuando lo suban cuidado cuidado déjalo abajo dale para la orilla dale para allá dale para la orilla de frente dale para allá dale para la orilla dale para allá dale para allá cuidado cuidado dale para adelante dale para adelante vamos a montarlo a la orilla sigue sigue para la orilla dale para la orilla dale para la orilla dale para la orilla cuidado 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 dale para acá **** **** no 稱 señores